Cordial saludo maestro Leymartin, cordial saludo también para Luis Enrique Ríos y don Ricardo Bedoya, uno en Barranquilla, otro en Bogotá, también para el periodista Moisés Montalvo. Enseñanzas del profesor Igor, ante las dificultades, uno, jamás se desmoralice. 2. Aprenda de cada fracaso. 3. Cada fracaso es una nueva experiencia. 4. Convierta las dificultades en oportunidades. 5. Vea en cada problema el tesoro oculto. 6. Las cosas no son como son, sino como las vemos. 7. Cada dificultad es una prueba para fortalecernos. 8. Jamás tire la toalla. Mire siempre hacia arriba. 9. Busque apoyo. No se quede solo. 10. Nunca pierda la fe. 9. Revisemos estas enseñanzas. 10. Jamás se desmoralice. 10. Hay que tener una gran fuerza de voluntad. 11. Continuar adelante. 11. Continuar luchando. 11. Como alguien decía, de derrota en derrota hasta la victoria final. 12. Aprenda de cada fracaso. 12. Realmente no hay fracasos. 13. Lo que hay son experiencias que nos hacen más grandes, 14. Que nos hacen crecer y que nos tienen que fortalecer. 14. Cada fracaso es una nueva experiencia y es una nueva enseñanza. 15. De ese fracaso, asuma las pérdidas, pero quédese con las enseñanzas. 15. Entonces no hay fracasos. 16. Quedan experiencias. 17. Quedan enseñanzas. 17. Muchas veces una quiebra deja enseñanzas espectaculares. 17. Pero hay que aprender de los errores. 18. Una persona inteligente la que aprende de sus propios errores. 18. Un genio es el que es capaz de aprender de los errores de los demás. 18. Y los invitamos a nuestro seminario-taller 19. Convierta las dificultades en oportunidades. 19. Las crisis generan oportunidades. 20. Con toda seguridad. 20. Vea en cada problema el tesoro oculto. 21. Yo insisto en que frente a los problemas, 21. Uno tiene que enfocarse es en la solución. 21. Enfóquese en la solución. 22. Deje de estar rumiando el problema. 22. No piense tanto en el problema, sino cómo vamos a salir del problema. 23. Enfóquese en la solución, no en el problema. 24. Piense qué es lo peor que podría pasar. 25. Actúe. Muévase. 25. Piense. 26. Analice. Escriba. 26. Saque conclusiones. 27. Vea cuál es el mejor camino. 27. Pero no se quede patinando en el problema. 28. Las cosas no son como son, sino como las vemos. 28. Muchas veces a la mente llegan pensamientos destructivos y negativos. 29. Pero mientras su conciencia esté limpia, no hay problema con esos pensamientos negativos. 29. Yo digo que los pensamientos negativos son como el demonio. 29. Además llegan a la cabeza. 30. Por eso es que a la mente la llaman la loca de la casa. 30. Pero la conciencia es como Dios. 30. Y entonces será una lucha entre Dios y el demonio. 31. Y con toda seguridad que ganará Dios. 31. Como usted lo conciba, ¿no? 31. Este es un enfoque que yo mismo me he inventado. 31. Este enfoque tiene padre conocido que soy yo. 31. Germán Díaz Sosa. 32. Los pensamientos negativos llegan sin que usted se dé cuenta y se quedan ahí. 32. Y comienzan a atacar. 32. Y usted puede pensar mal incluso de gente a la que usted quiere y de gente que lo ayuda. 33. Son pensamientos irracionales. 33. Como locos. Son como demonios. 34. Sin embargo, en su conciencia está que usted quiere a esa persona que le ayuda. 34. Que usted sabe que esa persona es buena y que esos pensamientos son locuras. 34. Entonces, esos pensamientos negativos son como el demonio, pero la conciencia suya está tranquila. 35. Entonces, la conciencia será como Dios. 35. Es un enfoque que yo me inventé. 36. A mí me sirve. Ojalá que le sirva a usted. 36. Cada dificultad es una prueba para fortalecernos. 37. Como dice un amigo mío. 37. Ojalá que mi Dios no me quite los problemas. 38. Y si no, ¿con qué me distraigo? 38. Hay personas que no tienen problemas. 39. Ningún problema. 39. Porque están muertas. 39. Hay dificultades. 39. Y se presentan hoy y se presentarán mañana. 40. Pero nos tienen que fortalecer. 40. Hay gente que dice, Dios aprieta, pero no ahorca. 40. Y es verdad. 40. Le ponen a uno unas pruebas. 40. Pero Dios no le manda a uno nada que uno no pueda superar. 41. 41. Jamás tire la toalla. 41. Mire siempre hacia arriba. 41. Busque apoyo. 41. No se quede solo. 42. Busque apoyo. 42. Y nunca pierda la fe. 42. Bueno. 42. Eran nuestras reflexiones del día de hoy. 43. Ay, Dios mío. 42. Mi única esperanza es que le sirvan. 43. Yo hablo en radio para servirle a la gente. 43. Voy a decir una cosa finalmente. 43. Si yo no pensara. 44. Que la vida de una persona puede cambiar por una frase. 44. Yo no trabajaría en esto. 45. La vida de una persona cambia por una frase, por una película, por una experiencia, por un libro que lea. 45. Una sola frase puede cambiar la vida de una persona. 45. Un gran abrazo, maestro Leymart. 45. Un gran abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. 45. Escríbanme. 45. La información la presentó desde Bogotá. 45. Germán Díaz Sosa. Mi correo electrónico. 45. Conferencista Germán Díaz arroba hotmail punto com. 46. Un gran abrazo y para adelante. 46. Un gran abrazo y para adelante. 47. Un gran abrazo y para adelante. 47. Un gran abrazo. 48. Un gran abrazo. 48. Un gran abrazo.